Este con nosotros, ponte el cubrebocas ahora si Ponte el cubrebocas para No se va a subir ahí No, no se sube ahí Vamos a escuchar A nuestro próximo gobernador Ahí está Mira, mira, un caballo Qué perrote este Ahí a voltear para la cámara con la señora Ahí está Hasta luego Gracias, gracias, adiós Adiós, diles Dale una nalgada a tu tía Una nalgada Ándale Ándale O sea, al lado yo Pues, qué A ver, dame ese papel Para quitar Por la calle de atrás le damos a Lolo No te deja por acá Ah, vamos a ver que te me pierdas Hola, dito ¿Me has engañado? ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? ¿Te dijo algo? No ¿Por qué le dices volado? Porque muy volado Ah, porque si es muy volado Sí Válgame Vamos ahora por acá ¿Vale? Vamos ¿Vale? ¿Sí te gustó Chihuahua? ¿Vale? O poquito más Oye el culo ¿Vale a pelear? ¿No te prendan una vez? ¿No te metes nada? ¿Qué es lo que? ¿Vale a ver que tal me conocieron? A mí me dicen Chivo Y ahí van a haciéndole como Chivo, ¿no, mija? ¿Qué son esas, tío? ¿Cuáles, mija? ¿Esas son flores? No sé de qué, pero ¿Eras son flores? Sí, güey Salud Bueno, vamos a seguir caminando, raza, ¿eh? No se dan aburrido en el video Que nomás andamos caminando Y caminando Y caminando ¿Súbete a la moto, mija? ¿Por qué no? ¿Eh? Bueno, vete para acá Cuidado ahí Salud ¡Pues ni Noastió! ¡Pues ni Noamá! to